Son varios percances que a veces ocurren en el hogar, como accidentes con vasos, grasas en las prendas, utensilios de cocina deteriorados, etc. Por lo que en el recomendado del día de hoy daremos algunos tips para facilitar el aseo y las labores en casa. Tip número 1. Quita manchas de grasa con talco. En ocasiones nuestras prendas se manchan con grasa, algo que es un poco difícil de quitar. En nuestro primer tip daremos un truco para arrancarlas un poco más fácil. Necesitaremos solo talco. Tomamos la prenda que está manchada con grasa y antes de lavarla espolvoreamos el talco sobre las manchas hasta crear una especie de pasta sobre estas. Dejamos actuar durante un día y luego sacudimos la prenda antes de lavarla como de costumbre, lo que facilitará más el que la grasa salga. Tip número 2. Consigue que los espejos brillen con una papa. ¿Espejos empañados? Pues en este tip veremos cómo conseguir que un espejo quede limpio y presentable. Necesitaremos una papa cortada a la mitad, dos trapos que no suelten lana, vinagre, un atomizador con agua. Toma la papa cortada por la mitad y frótala por el espejo. Seguidamente agrega el vinagre al atomizador con agua, sacude la mezcla, agrégala a uno de los trapos y limpia el espejo con esta. Luego cerca con otro de los trapos y de esta manera tendremos un espejo limpio y que deslumbre. Tip número 3. Desinfecta la tabla de cortar con sal y limón. La tabla que usamos para cortar verduras a veces puede acumular bacterias y se va deteriorando con el tiempo. Para limpiarla y desinfectarla necesitaremos sal, la mitad de un limón. Enjuaga la tabla que vas a limpiar. Esparce sal por toda la superficie y con la mitad del limón frota bien. Luego enjuaga, deja secar y di adiós a las bacterias. Tip número 4. Atrapa cristales con pan de molde. Muchas veces pasan accidentes como estos. Para limpiar barremos, pero muchas veces no alcanzamos a recoger los trozos más pequeños de vidrio que quedan en el suelo. Para esto necesitaremos solamente pan de molde. Luego de barrer los trozos de cristal más grande, tomamos el pan y lo ponemos encima del lugar donde aún quedan los trozos más pequeños. Vemos como estos quedan en el pan y de esta manera tendremos una mayor certeza de haber limpiado completamente el lugar para evitar accidentes. Tip número 5. Mantén la plancha limpia con vinagre. Para este tip necesitaremos una plancha, un trapo, vinagre, atomizador. Agregamos el vinagre al atomizador, rociamos de este al trapo y bastará que lo pases por la plancha para eliminar el mugre que esta pueda acumular. Este será el resultado. Esperamos que estos tip hayan sido de utilidad para todos y los puedan aplicar en sus hogares cuando sea necesario para facilitar sus labores domésticas.